El hombre que ayudó a dejar en cenizas a Corea del Norte, Napalm, bombas incendiarias prohibidas, y la destrucción de 80% de los edificios de Corea del Norte. En la memoria estadounidense y del resto del mundo, el Napalm, el gel pegajoso que derrite la carne humana, está más estrechamente asociado con la guerra de Vietnam. Sin embargo, antes de Vietnam, el Napalm fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, ocasionando una horrible mortandad en el conflicto asiático. La Guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953, fue corta pero muy sangrienta. Los muertos civiles fueron más de 1.5 millones de personas y representaron cerca del 10% de la población coreana, una tasa de bajas entre los habitantes más elevada que en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam. Uno de los artífices de Estados Unidos para no perder la guerra fue Donald Nichols, el espía más importante del que los estadounidenses y el resto del mundo casi nunca han oído hablar. Odiaba a las mujeres, hacía orgías sexuales con jóvenes soldados, bebía Coca-Cola por galones, comía chocolates por toneladas y era muy efectivo en su trabajo de agente encubierto, proporcionando la mayoría de los blancos que Estados Unidos arrasó con bombas y Napalm durante la Guerra de Corea. En este video vamos a revisar la destrucción de Corea del Norte durante la Guerra de Corea y el papel que tuvo el oscuro y salvaje Donald Nichols. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El hombre que ayudó a quemar Corea del Norte Cuando Donald Nichols llegó a Corea en 1946, en los albores de la Guerra Fría, la península coreana estaba sumida en el caos, partida por la mitad con un gobierno pro-soviético en el norte y otro pro-estadounidense en el sur. Había escaramuzas fronterizas y estalló una salvaje guerra civil en el sur que mató a miles de coreanos, aunque el público estadounidense aún le prestaba poca atención al conflicto en el remoto territorio asiático. El obeso Nichols tenía 23 años, bebía Coca-Cola a expuertas, comía chocolates Hershey por cajas y era tremendamente ambicioso. Su ambición y su total falta de escrúpulos le permitieron operar sin supervisión como agente encubierto de la Fuerza Aérea Estadounidense en un mundo subterráneo de tortura, asesinatos, atrocidades y actos heroicos de los que fue protagonista. Su trabajo detrás de las líneas enemigas hizo posible tanto el arrase de objetivos norcoreanos por el Napalm y las bombas de Estados Unidos, como la obtención de información vital para destruir los tanques y aviones soviéticos en Corea. Kim Il-sung de Corea del Norte invade Corea del Sur con el apoyo de Stalin. En 1950, el líder norcoreano Kim Il-sung, abuelo del dictador Kim Jong-un, que ocasionalmente amenaza a Estados Unidos con sus ojivas nucleares, invadió la parte sur de la península coreana con el respaldo de Stalin, comenzando la guerra. Stalin había decidido que era el momento de echarle un pulso a Estados Unidos por el dominio en el Pacífico, y el ejército de Corea del Norte cruzó el paralelo 38 el 25 de junio de 1950, con más de 100.000 hombres. El factor sorpresa y el fuerte equipamiento soviético propiciaron un éxito inicial aplastante de Corea del Norte, cuyo ejército entró en Seúl el 28 de junio. Nichols había insistido repetidamente sobre el riesgo de una invasión y fue el primero en informar al alto mando estadounidense sobre el inicio del ataque. La red de espías de Donald Nichols. Con la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte en curso, las Naciones Unidas se convirtieron en parte beligerante y el presidente estadounidense, Harry Truman, ordenó a su ejército embarcar hacia Corea, diciéndole a su secretario de Estado, tenemos que detener a esos hijos de perra sin importar nada. Para ese momento, Nichols ya tenía una red de espías por toda Corea, se desenvolvía bastante bien en lengua coreana y estaba listo para la guerra más que cualquier otro estadounidense. El espía de la Fuerza Aérea que afirmaba que odiaba a las mujeres y que organizaba orgías sexuales con jóvenes pilotos, localizó la mayoría de los objetivos para los bombardeos a alfombra de Estados Unidos en Corea del Norte en una salvaje operación de tres años que mató a cientos de miles de civiles coreanos. Estimaciones escalofriantes de muertos en la guerra de Corea con relación a la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque norcoreano, las fuerzas de Corea del Sur se replegaron más al sur de la península. Bajo el auspicio de las Naciones Unidas, se formó una coalición de 15 países liderada por Estados Unidos para intervenir con Colombia como único representante hispano. Douglas MacArthur fue designado comandante del ejército de la UNU y en septiembre de 1950 se produjo un desembarco de fuerzas en Incheon, que recapturaron Seúl y empezaron a empujar a los norcoreanos hacia el norte. La guerra terminó en 1953 con un statu quo ante Bellum, o como estaban las cosas antes de la guerra, aunque con más de 4 millones de muertos. En el conflicto murieron cerca de 3 millones de coreanos, más de la mitad civiles y 400.000 chinos. En comparación, Estados Unidos registró 405.000 bajas mortales en toda la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra de Corea, solo murieron 40.000 estadounidenses. La Guerra de Corea fue corta pero muy sangrienta. Los muertos civiles representaron cerca del 10% de la población coreana antes del inicio del conflicto, una tasa de bajas entre la población más elevada que en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam. Estados Unidos tuvo casi 40.000 bajas mortales y más de 103.000 heridos. Actualmente son recordados en el Monumento de los Veteranos de la Guerra de Corea, situado cerca del Monumento a Lincoln en el National Mall en Washington, D.C., y en el Monumento a la Guerra de Corea en Fullerton, California, que incluye el nombre de los estadounidenses caídos en acción. El saldo para Colombia, único beligerante latinoamericano, aparte de los puertorriqueños del ejército estadounidense, fue de 163 muertos, 448 heridos y 28 prisioneros de guerra después canjeados. Tres fragatas colombianas participaron en acciones militares. ¿Qué era Nick? En 1951, Nichols ya tenía cinco años en Corea y recibió órdenes de retornar a Estados Unidos por las rotaciones contempladas en el Reglamento de la Fuerza Aérea. Había entablado una cercana relación con el estrepitoso presidente de Corea del Sur, Sigmund Rhee, y dijo a su jefe que su partida privaría a Estados Unidos de una inestimable fuente de información, presentándose como indispensable para ganar la guerra. Sus superiores sabían que tenía razón y lo dejaron prolongar su servicio en Corea. Fue ascendido de capitán a mayor y recibió más presupuesto y responsabilidades. Estados Unidos ocupó decenas de pequeñas islas frente a la costa oriental y occidental norcoreana, que Nichols convirtió en sus bases de operaciones para una organización de espionaje a gran escala, colectivamente conocida con el nombre de Nick. A medida que Nichols amplió la lista de objetivos, también lo hizo el uso del napalm, incluso hasta exceder su utilidad militar, según reveló una encuesta entre prisioneros de guerra que presenciaron la utilización o sufrieron las consecuencias de la arma química. Una guerra con espías desechables. ¿Cómo reclutaron a Kim Hyuk? La experiencia de Kim Hyuk ilustra la forma en que los coreanos eran considerados herramientas desechables por Nichols. Kim tenía 19 años en 1951 y vivía en una granja norcoreana a unos 15 kilómetros de Pyongyang. Las bombas estaban destruyéndolo todo, y Kim pensó que su única forma de sobrevivir era emigrando hacia el sur, donde tenía parientes. Se las arregló para llegar al sur, pero antes de poder contactar a sus familiares fue reclutado y puesto a disposición de Nichols en una de sus bases. Allí comprobó que los coreanos eran simples seres desechables, se les daba un uniforme y unas botas, pero no un documento de identidad, oficialmente no existían. El régimen disciplinario era salvaje y el que se negaba a saltar en paracaídas era empujado fuera del avión. Logró escapar antes de que Nichols lo lanzara como espía sobre Corea del Norte, sobrevivió a la guerra y después diría, si me hubiera enviado de regreso a Corea del Norte, habría sido el final de mi vida. ¿Qué es el Napalm y por qué está prohibido internacionalmente? El Napalm es un combustible de textura gelatinosa fabricado a partir de gasolina y otros compuestos. Su mayor densidad que la gasolina, corriente, provoca una combustión más duradera, por lo que ha sido utilizado como arma de guerra. Fue desarrollado conjuntamente por la Universidad de Harvard y el Departamento de Química del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y utilizado por primera vez en el bombardeo de la ciudad alemana de Dresde. Después Estados Unidos lo utilizó en el bombardeo de Japón. El gel se adhiere a la piel mientras arde a 1.200 grados centígrados, una fotografía de una niña que se estaba quemando en Napalm cambió el curso de la Guerra de Vietnam, cuando la opinión pública estadounidense intensificó su campaña para que finalizara. Estados Unidos lanzó 32.000 toneladas de Napalm a Corea del Norte, el doble que en Japón en 1945. Aunque el uso del Napalm está asociado con la Guerra de Vietnam en la memoria estadounidense, el ejército de Estados Unidos arrojó en la península coreana 32.000 toneladas de gel pegajoso a base de gasolina que derrite la carne humana. El Napalm fue uno de los descubrimientos de la Guerra de Corea, escribió James Payet, un especialista británico de la guerra aérea de la década de 1950. Ya agregó, fue en Corea donde se demostró plenamente su eficacia como arma de detención. De no haber sido por el Napalm, la Fuerza de las Naciones Unidas podría haber sido expulsada de Corea. En los primeros días de la guerra, cuando los soldados estadounidenses eran superados en armas y huían hacia el sur, el Napalm fue el gran ecualizador. ¿Qué dijo Donald Nichols de las bombas de Napalm? Nichols olió la victoria en Corea en las llamas del Napalm una década antes de Vietnam. En un informe a sus superiores escribió, las bombas de Napalm tienen el mayor efecto psicológico en la gente de Corea del Norte debido al efecto de quema duradero que tienen en todo lo que entra en contacto. Las alabanzas del agente encubierto fueron coreadas por los analistas de operaciones de la Fuerza Aérea, que respaldaron al Napalm como la mejor arma antipersonal individual en la guerra. Cuando el general Matthew Ridgway, comandante de las fuerzas estadounidenses en Corea, envió aviones B-29 a bombardear Pyongyang con Napalm el 3 y el 5 de enero del año 1951, señaló que la operación se realizaba con el objetivo de quemar la ciudad hasta los cimientos. El cambio de objetivos de Truman cuando China entró en la guerra Cuando los chinos atacaron el sur de la península coreana en oleadas humanas, Estados Unidos mató a una parte con Napalm y aterrorizó al resto. Sin embargo, la mayor cantidad del arma química utilizada en Corea fue lanzada para incendiar objetivos militares y ciudades norcoreanas. Al principio, Truman creía que atacar objetivos no estrictamente militares podía escalar la guerra contra la Unión Soviética. Inicialmente, la Casa Blanca rechazó una propuesta militar de realizar un trabajo de fuego con Napalm en los cinco principales centros industriales norcoreanos. Pero esta moderación desapareció tras la entrada de China en la guerra y el bombardeo de fuego comenzó en noviembre del año 1950 y ya no se detendría hasta el final de las hostilidades. De junio a octubre de 1950 iniciaron los bombardeos de precisión. Entre junio y octubre de 1950, los bombarderos B-29 de la Fuerza Aérea estadounidense bombardearon masivamente Corea del Norte, con énfasis en los centros industriales y de transporte. Pronto los estadounidenses consiguieron la supremacía aérea destruyendo la fuerza aérea enemiga y sus dispositivos antiaéreos. Una frase de la época decía que el cielo sobre Corea del Norte era un patio delantero seguro para Estados Unidos. Durante este periodo, la prioridad de Estados Unidos fue destruir la infraestructura ferroviaria de Corea del Norte, incluyendo estaciones de trenes, patios de clasificación y vías férreas, así como las plantas industriales vitales para la capacidad bélica norcoreana. En un informe público de las Naciones Unidas, MacArthur dijo en septiembre de 1950, el problema de evitar la matanza de civiles inocentes y los daños a la economía civil está continuamente presente y recibe mi atención personal. De noviembre de 1950 a julio de 1953 fueron los bombardeos incendiarios a ciudades y pueblos. El 3 de noviembre de 1950, el general George Strait Major envió a MacArthur la solicitud de autorización del general Hill E. Patridge, comandante de la Quinta Fuerza Aérea, para quemar Sinuiyu. Como había hecho con otras solicitudes previas, MacArthur rechazó la petición argumentando que pensaba apoderarse de la ciudad para utilizar sus instalaciones. Sin embargo, más adelante en la misma reunión cambió de idea y accedió por primera vez a realizar una campaña de bombas incendiarias, aceptando la propuesta de Strait Major de quemar Kangye y otras localidades. En esa ocasión MacArthur dijo, quémalo si así lo deseas. No solo eso, Strait, sino quema y destruye como una lección para cualquier otro de esos pueblos que consideres de valor militar para el enemigo. Strait Major resumió las instrucciones recibidas así, cada instalación y ciudad y aldea en Corea del Norte ahora se convierten en un objetivo militar y táctico. La destrucción de Corea del Norte fue más atroz que el ataque a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros de guerra encuestados por Estados Unidos dijeron que si bien en la palma era terrible, las bombas de fragmentación resultaban más efectivas como armas antipersonales. La encuesta concluyó que la preferencia de la fuerza aérea por el napalm como arma antipersonal puede no haber sido completamente realista. Estados Unidos arrojó sobre Corea el doble de la cantidad de napalm que había lanzado en Japón en el año de 1945. Y ya fuera por el arma química o por bombas convencionales, Nichols estaba bajo constante presión para proporcionar más objetivos. Sus agentes se infiltraban en el norte para localizar objetivos y luego trataban de escabullirse caminando por marismas hasta una de las islas ocupadas por los estadounidenses, aunque no siempre lo lograban. A medida que Nichols intensificó sus operaciones, una tasa de pérdida de agentes del 40% se hizo aceptable. El ejército estadounidense acabó con un 20% de la población de Corea del Norte, según el general Cortis Lin-May. El bombardeo estadounidense de Corea del Norte fue largo, consistente y despiadado. En 1984, el general Cortis Lin-May, jefe del Comando Aéreo Estratégico durante el conflicto, dijo a la Oficina de Historia de la Fuerza Aérea, «Durante un periodo de aproximadamente tres años, matamos el 20% de la población». Tim Rusk, autor de la idea de dividir la península coreana en dos naciones por el paralelo 38 y más tarde secretario de Estado, dijo que Estados Unidos bombardeó todo lo que se movía en Corea del Norte, cada ladrillo sobre otro. Tras quedarse sin objetivos urbanos, los bombarderos estadounidenses atacaron las centrales hidroeléctricas y reservorios de agua, inundando las tierras cultivadas y destruyendo los cultivos. La dinastía de dictadores de Corea del Norte solo tiene que recordarle estas atrocidades estadounidenses al pueblo norcoreano para mantenerse en el poder. ¿Qué frase dijo el general O'Donnell a la pregunta del senador John C. Stenis? Tras el ataque a Kang Ji, la Fuerza Aérea Estadounidense comenzó una intensa campaña con bombas incendiarias por más de 20 ciudades norcoreanas. En noviembre de 1950, MacArthur le dijo a Jonah J. Mushu, embajador estadounidense en Corea, desafortunadamente, esta área quedará como un desierto. MacArthur llamaba esta área a todo el inmenso territorio norcoreano martillado por las bombas y el napalm. El 25 de junio de 1951, el general Emmett O'Donnell Jr., jefe del Comando de Bombarderos de la Fuerza Aérea, testificó en el Congreso y el senador John C. Stenis, le preguntó, ¿Corea del Norte ha sido virtualmente destruida? ¿No es así? El general respondió, oh sí, diría que toda, casi toda la península de Corea es un desastre terrible, todo está destruido, no hay nada digno de ese nombre. ¿Cuáles fueron las 20 ciudades norcoreanas destruidas y qué porcentajes de destrucción presentaban, según reportes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? Finalizada la guerra, la Fuerza Aérea estadounidense estimó el nivel de destrucción de 20 ciudades o localidades importantes, atacadas con bombas convencionales y con napalm. En un 100% fueron destruidas Sinahu y Kunuri. La destrucción de Wanyu fue cuantificada en 97%, la de Sariguan en 95%, la de Sunnan en 90% y la de Hunnam en 85%. Hanhum, Bosan, Kionmipo y Chinnampo quedaron arrasadas en un 80% y en un 75% Pyongyang y Haohu. La destrucción de Xiongyu y Kanji fue de 60% y la de Xiongyu y Songgyin de 50%. Anhu fue afectada en un 15% y en un 5% el nivel más bajo de la escala, las localidades de Musan, Ungu y Najin. Antes de finalizada la guerra, durante las negociaciones del armisticio, Estados Unidos presionó con que tenía una lista de otras 78 localidades, más pequeñas, para destruirlas con bombarderos ligeros. ¿Qué otra frase dijo Curtis Lim May sobre la destrucción de Corea del Norte? Los bombardeos destruyeron casi todos los edificios importantes norcoreanos. El mayor general William F. Dean, prisionero de guerra estadounidense de más alto rango, dijo que solo vio escombros cubiertos de nieve en las ciudades y pueblos de Corea del Norte. En la medida que los bombardeos progresaban, Corea del Norte iba quedándose sin fábricas, centrales eléctricas, reservas de agua, hospitales y escuelas. El general Curtis Lim May señaló, fuimos allí y luchamos en la guerra, y finalmente incendiamos todas las ciudades de Corea del Norte de todos modos, de una forma u otra, y algunas en Corea del Sur también. El bombardeo de la capital Pyongyang se detuvo cuando se juzgó que ya no quedaba nada digno de bombardear. Hacia el final de la campaña, los pilotos estadounidenses terminaron apuntándole a los puentes peatonales, y algunos arrojaron sus bombas al mar para no retornar a sus bases con munición no utilizada. ¿Qué dijo Winston Churchill sobre el uso de Napalm en Corea del Norte? Un equipo internacional de investigación de Alemania Occidental, Alemania Oriental, los Países Bajos y China, que visitó Corea del Norte en mayo de 1951, expresó, En todo el curso de su viaje, los miembros del equipo no vieron una sola ciudad que no hubiera sido destruida, y pocas aldeas estaban intactas. Incluso Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido y principal beligerante del lado de Corea del Sur en la Guerra de Corea después de Estados Unidos, criticó la actuación de los estadounidenses. El premier británico dijo que el uso del Napalm era muy cruel, y que Estados Unidos lo estaba rociando a la población civil, torturando a grandes masas de personas. Churchill transmitió este parecer al general Omar Brady, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, que nunca publicó la declaración. De 50 a 60 localidades de Corea del Norte desaparecieron de la faz de la tierra. Algunos informes sitúan entre 50 y 60 el número de ciudades, pueblos y aldeas norcoreanas que desaparecieron de la faz de la tierra durante la guerra. Aunque la evaluación estadounidense se centró en la veintena de localidades más importantes, la destrucción fue mayor. Tras quedarse sin objetivos urbanos relevantes, la Fuerza Aérea Estadounidense destruyó las centrales hidroeléctricas, ocasionando un triple daño, dejaba a los norcoreanos sin electricidad y reservas de agua, mientras destruía los sembradíos con las inundaciones. En mayo de 1953, el ataque a la presa de Tuxcan, cerca de la capital, provocó una inundación que destruyó 700 edificios de Pyongyang y decenas de hectáreas de arroz. La destrucción de los sembradíos amenazaba consumir en la hambruna a los norcoreanos, que fueron auxiliados por alimentos llegados de China, la URSS y otros países de la órbita soviética. 50% de los muertos en Corea del Norte fueron civiles. Cerca de la mitad de los muertos de Corea del Norte en la Guerra de Corea fueron civiles, la abrumadora mayoría por los ataques con bombas convencionales y NAPAM de la Fuerza Aérea Estadounidense, aunque las cifras discrepan según si la fuente es Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, la Unión Soviética o China. Estados Unidos lanzó 635.000 toneladas de bombas sobre Corea del Norte, incluyendo más de 32.000 toneladas de NAPAM. Esto representó el 40% del tonelaje arrojado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y un 27% más que todo el volumen lanzado sobre Japón y el Pacífico. Según el historiador estadounidense Charles K. Armstrong, entre un 12 y un 15% de la población norcoreana, pereció durante la guerra. Donald Nichols terminó muy mal. En 1962 fue dado de baja con un diagnóstico de los psiquiatras militares de esquizofrénico en deterioro. Más tarde diría que el gobierno quería borrar su cerebro porque sabía demasiado. Fue acusado en Florida por agresiones sexuales a niños y murió en un centro psiquiátrico en 1992, a los 69 años. Pero antes, con su trabajo frío y eficiente, fue uno de los actores más determinantes en la destrucción de Corea del Norte, una atrocidad estadounidense que sirve a los dictadores norcoreanos para perpetuarse en el poder. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más del hombre que ayudó a dejar en cenizas a Corea del Norte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.